Diego, estoy muy preocupado, estoy muy preocupado, necesito una mano porque estoy en búsqueda de un plato nutricionalmente perfecto. Son esos platos que son ricos, que son ricos pero también tienen ciertas características nutricionales. Por ejemplo, a la gente, mucha gente nos escribe por redes sociales que almuerza por ahí muchas veces y después le da ganas de dormirse porque come muy pesado. Entonces que quiere un plato de fácil digestión. Bien, para continuar laburando, trabajando, pero no solo que sea de fácil digestión sino que también te dé energía. Porque no, fácil digestión, te comes una saladita de lechuga y te seguís el día y no te agarra nada de energía, te gana de dormir. Que te dé saciedad, que te dé ese poder que te quita el hambre y hierro, calcio y rico. Tiene que tener esto, tengo ingredientes acá. Terminad con lo rico, que reúna todas estas condiciones, pero que sea plato. Pero que después lo pruebes y sea rico. Tengo esto, mirá, esto es lo que encontré dando vuelta por la alacena. Lo que tengo que encontrar y quiero que me des una mano, yo te puedo ayudar, es en buscar un plato con esto. Un plato que sea de fácil digestión, calcio, hierro, ¿cómo podemos hacer? Tenemos una pasta seca. Pasta seca, eso es bueno, es fácil digestión, pasta seca, fácil digestión. Y aparte práctico lo que haces es servir, no sé, 200 gramos, ponele 200 gramos de una pasta seca, la sacás al dente, no pasada. Muy bien. La sacás unos minutos antes, inclusive la podés preparar en mediodía a la tarde para la noche. Eso está bueno. La hidratás con un poquito de aceite de oliva, bien guardadita en un bol en la heladera. Y la tenés lista para la noche, por ejemplo. Bien, 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 bien. Pasta seca, verdura, a ver, si estás de acuerdo, zanahoria, que puede ser rallada o cortada así en julianitas finitas. Importantísimo para que la zanahoria sea de más fácil digestión, no le cortes la parte del núcleo, más la parte de afuera. La parte naranja y no tanto la parte del corazón de la zanahoria, que es más difícil de digerir. El zucchini, lo que decimos también cortado bien finito. Sacale semillas. Sacamos semillas, a veces que vienen con semillas, puede ser zapallito también, me imagino. Y le dejamos también la piel porque es agradable, no molesta y le dejamos la piel al zucchini. Y tenemos proteína. Pollo. Pollo, proteína, bien. Me vas a tener que sorprender después porque acá lo que te está faltando, por lo que veo, es cómo vas a hacer para generar un hierro, para tener un calcio. Acá está faltando calcio, así que bueno, eso te lo dejo para más adelante. Bueno, ahora vamos pensando ahí mientras vamos haciendo la receta. ¿Querés que empecemos a cocinar el pollo? Dale, ¿qué hacemos? Primero el pollo lo vamos a dorar bien para que tenga mucho sabor. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. ¿Viene bien el aceite de oliva, Dieguito? Bien, buenísimo. El aceite de oliva es el único que tiene la característica de incrementar el colesterol bueno y bajar el malo. Pongo todo el... No le puse 300... Esto pasa porque por ahí el pollo tiene un poquito de agua. Venga. Háselo vos, Diego, háselo. Guarda. Che, lo que voy a hacer ahora es no... Todo. Todo eso tiene todo. Lo que voy a hacer es no mover, como dijo nuestro amigo Pablo al principio, no mover el pollo. Quiero que se dore bien para que eso le dé también mucho sabor a la receta. Me imagino, Diego, que utilizamos pollo, ahí cortado en tirita, fácil cocción, pero puede ser alguna carne... Sí, lo que tiene que ser para que sea de fácil digestión es que tiene que tener poca grasa. La grasa enlentece el vaciamiento gástrico. ¿Qué significa? Vos comes un corte muy graso, por ejemplo una bondiola, y esa bondiola hace que la comida se quede más tiempo en el estómago y eso es lo que te da esa digestión. Toda la sangre va al estómago y si la sangre va al estómago no te queda energía para moverlo. Un corte magro, pollo, impecable, carré de cerdo. Si vas y vas para el lado del cerdo, carré impecable. A ver, entonces, a esto no lo vamos a tocar, no le vamos a poner sal porque no quiero que logre un buen dorado para que sea una especie de pasta salteada express, rápida. Lo que pusimos acá tenía una berenjena que se estaba yendo. ¿Qué te pasó ahí? Lo que hacemos con la berenjena es directamente al fuego. ¿Al fuego directo? Al fuego directo. Cocina, fuego directo. Súper práctico. Lo que vamos a hacer acá es obtener un puré de berenjena amable, pero con ese gustito ahumado que le da el fuego. Mira qué rico. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener un puré de berenjena para que sea también parte de la salsa de esta preparación. Ya, reemplazamos. Tranquilamente vos podés disfrutar. Una salsa que puede tener una crema pesada o que puede tener un... Por uno en puré de berenjena. Pero a este puré, a este de berenjena que ya está. A ver. Sí, ya está bien. Cuando la tenés bien, bien, bien así quemadita, lo que vamos a hacer es ahora... Quiero que te quemes un poco. Abríla a la mitad. Bien. Ayúdate con un papel absorbente. La abriste a la mitad. Bien. Ahí está. Sacale el pedúnculo. Ahí directamente. Mirá, mirá qué bueno esto. Esto te digo, es un golazo para las pastas, para una cubierta, para una pizza. Siempre el puré de berenjena es un gran aliado porque le da un saborcito espectacular. Yo, si quiero fácil digestión, permítime hacer esto, mirá. Bien, le sacás la semilla. Sí, sí, sí. Querés fácil, querés una mejor digestión, sacale el exceso de semillas. No todas, pero un poquitito. Bien, bien. Y después te dejo a vos para el puré. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Es agarrar una... Sacale todo el puré. Bien. Vamos a ponerlo en un vaso para un mixer y lo vamos a mixear. Bien. Y le vamos a poner... Vos hablaste de calcio. Sí. Pensé. Digo, no quiero usar crema. Está bien. Me voy a un poquito de... Una cucharada de queso crema para darle un poquito más de... De un poquito más de sabor y aportar el calcio a la receta. ¿Te parece bien? Bien, me parece perfecto. Che, el pollo, vamos a ver cómo anda. ¿Viste que ni lo tocamos? A ver. Queremos lograr esto, ¿ves? Un buen doradito al pollo. Ahí está. Un buen doradito al pollo para que le dé sabor también, le transfiera el sabor de toda esa caramelización a la... Ahí te puse el puré de berenjena hasta acá adentro. Bien. Puré de berenjena. Tenemos un poquito más. Sí, vamos a poner un poquito más, pero nos quedamos medio corteli. Venga por acá. Ponemos un poquito de puré de berenjena. Ahí está. Y esto va como a emulsionar un poquitito y va a emular las veces de salsa para la receta. Exactamente. La gente no sabe muchas veces qué comer, cómo acompañar la pasta, con qué salsa. Porque por ahí una bolognesa les cae muy pesada por el aceite. Bien. O por ahí una salsa blanca le cae también muy pesada por la manteca. Entonces es una buena opción esta con berenjena. Escuchá, hay una salsa con berenjena. Directamente dos cucharadas, pero muy, muy al ras de queso crema, Diego. Bien, me gusta. Y lo que hacemos es procesar un poquitito, romper un poquito esa estructura que tenía la... Mirá cómo te queda. Esto es un golazo para una tostada, para una brujetita. Es un golazo de media cancha. La vamos a condimentar con un poquito de sal, Diego. Esto condimentalo vos. Bien, dale. Probalo. Probá tus... Mientras vas cocinando ahí en tu casa, andá probando que quede bien gustosa. De sal, de pimienta. Ahora, montate pollito. Puedo fácil digestión. Pimienta poquitito, no te pases mucho con la pimienta. ¿Qué pasa con la pimienta? No, la pimienta le va y le pega un poquito al estómago. O sea, que si tenés un problema por ahí con la digestión, no le pongas mucha. Pero si un poquito de sabor le podés poner, no hay problema. Ahí, vamos. Entonces, el pollo, recordá, en tirita. Podés reemplazarlo por una carne también magra como bola de lomo. ¿Está bueno? Está un golazo. Es un golazo. Para cualquier pasta que hagas, es un golazo de media cancha. Si estás cansada del puré de tomate, es un buen aderezo para las... Es gol, es gol. Es gol, es gol. Vamos a ahí saltear un poquito el pollito. Ahí está. Una vez que está dorado el pollo, le ponemos un poquito de sal. Y lo que hacemos, Diego, ahora... Decime. Vamos por orden, como había dicho también Pablito, de dureza. De dureza. Va primero la zanahoria. Bien. Ahí está, cortada bien finita. En su defecto también puede estar rayada. Obviamente se cocina más rápido, pero está en una juliana bien finita. Muy bien. Si querés ser más práctico, lo hacés rayar la zanahoria directamente. Queda bárbara. Ahí está bien. Perfecto. Perfecto. Recordemos, Juanito, para los que están viendo, estamos buscando el plato nutricionalmente perfecto. Me gusta, eh. Hoy nos tocó un plato de fácil digestión, o sea, que lo comas y no quede espesado, pero que te quite el hambre, o sea, que no sea solo de fácil digestión, sino que también te deje lleno, saciado. Perfecto. Que te dé energía para el día. Que tenga calcio y hierro. El hierro ya lo encontramos acá en el pollo. Bien. El calcio lo incorporaste en esta salsa con berenjena. En la pura de berenjena. La verdura tampoco no está bueno cocinarla demasiado, ¿no? Bien. ¿Qué opinión tenés? Bueno, la gente asocia la comida de dieta con lo que tiene aspecto hervido. Entonces, lograr ese vegetal que tengo un poquito más de crunchy, el crunchy es bueno en los planes de alimentación. Perfecto. ¿Qué hacemos con los tomatitos estos cherry? Los tomatitos es para darle un toquecito, un toque de dulzor y de humedad. Está bueno ponerle unos tomates cherry que los cortás a la mitad. ¿Lo podemos cortar? Sí, dale, dale. Agárrate un charuchito chiquitito. Bien. ¿Este está viendo? Es demasiado grande. Es demasiado grande. Sí, estamos haciendo una pasta. Estamos trabajando junto con Diego Sibori, buscando el plato ideal y las consignas eran. A ver, el plato nutricional, crucialmente perfecto. Fácil digestión. Fácil digestión lo estamos logrando. Fácil digestión quiere decir que comas este alimento y rápidamente esté fuera del estómago. Bien. O sea que no se quede dando vueltas por el cuerpo todo el tiempo. Perfecto. Eso lo lograste usando una pasta seca. Bien. Que me dé energía, Diego. Que te dé energía lo encontraste en la pasta. Bien. La pasta es carbohidrato. El carbohidrato es energía para el día. Bien. Me dé saciedad. Saciedad lo encontraste con el pollo. El pollo tiene una estructura tipo billo de lana. Eso se genera mayor retención gástrica. Te genera mayor saciedad. Hierro y calcio. Hierro lo encontraste en el pollo y el calcio lo encontraste en el queso blanco que usaste en la crema de berenjenas. Y por último y no menos importante, debe ser rico. Y eso te lo voy a decir cuando termines el plato y lo probemos. Ahora le ponemos un poquito ahí a esta voz. Dale, dale. Vamos con los tomates. Ponelo un poquito más, Diego. Mientras al Diego le ponen un poquito más. Bueno, después vamos a ver el equilibrio entre el hidrato. Que eso también lo que me ayude. Armar el plato. Estamos haciendo el plato nutricionalmente perfecto. Pero tenemos más en el programa. Viene Corina Cambón, que es una gran, gran panadera, pastelera. Va a ser facturas, una masa, mucha variedad de facturas. Va a ser un hojaldre fácil para que lo puedas hacer en tu casa. Y a partir de esa masa, como dice ahí el zócalo, mil facturas. Así que tenemos más programa. Tenemos en el horno de barro ahí un asado al horno impresionante que vamos a hacer a fuego lento. Con unas papas aplastaditas. Ahí está el hornito que nos está acompañando y nos va dando calorcito también al día de hoy. Unos tomates cherry por acá. Vamos a ponerle, vamos a condimentar, ¿te parece? Dale, condimentemos. Con un poquito de sal. Sal. Venga, hasta poco vamos a... Pimienta, acordate poquito. Acá sí se va a ir ablandando un poquito también la verdura. Pero recordá que queremos lograr como una especie de salteado y que la verdura esté crujiente. Bien. Que no esté tan pasada. Dos, dos. Ya sé que se fue la sección de los no, pero te voy a dar dos no. Si vos tenés un wok y querés algo de fácil digestión, ojo con las semillas. ¿Qué pasa? No agregarías semillas en este tipo de wok. Lo mismo que el mani. Y viste que la gente hace mucho wok con maní. Además, yo iba a agregar maní al último. El maní es muy difícil de digerir. Viste cuando tomás por ahí, no sé quién tomará cerveza con maní, pero el que tomas cerveza con maní le genera mayor dificultad a la digestión al otro día de esa cerveza. O sea, que se haga atención. Dieguín, le pusimos sal. Ahora viene un momento clave. ¿Cuál es? La pasta, el hidrato. Tengo una pasta, en este caso tirabuzones, pueden ser coditos, pueden ser penerrigati. Codito. Bien. Pasta seca que está previamente cocinada. Bien. La sacamos un minutito antes para que esté al dente y se termine de cocinar acá en el resto de la preparación. ¿Cuánto? Porque queremos que prevalezca un poquito la gordura, ¿no? El plato final yo quiero que tenga un tres cuartos de pasta y un cuarto de proteína. Bien. Para que sea de más fácil digestión, no tiene que ser prioritaria la proteína. No tiene que tener más carne que pasta. No tiene que tener más pollo que pasta. Tiene que tener más pasta que pollo. Ahí está bien. Clarísimo, Dieguito. Bien. Le falta incorporar entonces ese puré de vengena que está alucinante, está súper rico. Y algunos ingredientes más, pero no tenemos que ir a un cortecito. Bueno, pasamos. Continuamos luego la receta. Dieguito, ¿me permitís que pase para acá? Me hago invisible. Dale, voy a contarte lo que se estuvo haciendo. Estamos buscando el plato nutricionalmente perfecto con Juanito. Bien. Yo le sugerí ciertas características, como por ejemplo, un plato que no me deje durmiendo, que sea de fácil digestión. Ahí acertadamente logramos incorporar pasta seca, esa pasta que viene de paquete. Ojo con las pastas frescas que a veces tienen un poquito más de grasa que la seca. O sea, que te conviene más la seca. Que te dé energía. Y es más práctica. Exactamente. Que te dé energía. Usar un carbohidrato. Un carbohidrato, el carbohidrato da glucosa, la glucosa va a las piernas, las piernas se mueve. Pero es equilibrado. Es equilibrado. Bien. Por eso logramos la saciedad con las proteínas. Ahí usamos un pollito, no en tanta proporción como la pasta, pero sí lo incorporamos. Hierro y calcio. El hierro lo conseguimos por el pollo, el calcio lo conseguimos por una salsa de berenjena riquísima que usaste con crema, con queso crema. Sí, que se la tengo que incorporar ahora. Exactamente. Y ahora hay que, digamos, que servirlo y después probarlo. Dale, dale. Ahora mire la verdad si es rico o no. Che, a último momento lo retiré un poquito del fuego. Bien. Ve que está equilibrado. No tiene tan más pasta, más hidrato en este caso que las verduras. Exactamente. Y las proteínas que da el pollo. A último momento lo que haces es ponerle, que creo que es el diferencial de este plato, es este puré de berenjena que está buenísimo, con ese gustito ahumado, que hace de salsa también y está espectacular. Y la habíamos puesto, fortaleciendo un poquito, potenciando un poquito el calcio, con dos cucharadas de queso que me soca, lo voy a sacar del fuego y lo que hago es desparramar bien toda esta berenjena. Bien. Ahí está este puré. Mientras va mezclando, porque ahí se están preguntando mucho. Diego, si sacás la pasta, ¿no es más bajo en calorías? Sí, sería más bajo en calorías, pero no estaríamos alcanzando los objetivos que queríamos, que era algo de fácil digestión. No está relacionado este plato con algo light, sino está relacionado con algo de fácil digestión, con algo completo. Así que es un plato completo. Sí, lógicamente, si querés menos energía, podés bajarle un poquito las pastas. Si querés algo más proteico, podés subir el pollo, sacar la pasta directamente, el huevo con los vegetales. Así que opción. Opción externa. Sí, y a último momento, cubitos de... Ah, refuerzo de calcio. Reforzamos, pero pienso que no le puse 300 toneladas de... Pero en este caso, unos cubitos de muzarella, podés ser queso fresco, para que a último momento, con el mismo calor de la pasta, se vayan ahí derritiendo y vaya bien dándole más sabor a la receta. O podés utilizar un queso también, un poquito de queso rallado. Y si no le pones queso, te digo que con un chorrito de jugo de limón, a último momento, este plato sería espectacular. No lo hubiera pensado. Chicos, agarramos un lindo platito. Sabés que el jugo de limón, que ahora que me lo mencionás, mirá qué buen detalle, el jugo de limón lo que haría es que el hierro que tienen los vegetales se aproveche mejor en el cuerpo. La vitamina C que está en ese limón haría que el hierro que está, por ejemplo, en ese zucchini salga y se aproveche un poco mejor. Así que le podríamos incorporar. Viene bien también. Viene bien. Chicos, pasta a base de puré de berenjenas con todos los consejitos del gran Diego Síboli, y ahora viene la gran verdad. Ahora vamos a ver. Abafórate. No, es que me gustaría un chorrito de un toquecito, si me permitís. Dale, dale, sí. Siempre a las pastas a mí me gustan. Un toquecito de aceite de oliva, nada, hilito ahí. Está liso, ¿eh? Por ahí le faltó. Voy a dar el veredicto. No, 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 bueno. Si ya falta, ya perdiste, porque ahora es cuando digo que está rico. Vamos, Diego, vamos, Diego, tú puedes. Permiso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que no me dejes durmiendo de fácil ingestión, cumplido. Bien. Que me de energía, cumplido. Vamos. Que me de saciedad. Cumplido, cumplido. Vamos. Que tenga hierro y que tenga calcio. Cumplido. Logramos. Es rico este plato, este plato. Es rico. No es rico. Es riquísimo, es riquísimo, es riquísimo, es riquísimo, es riquísimo.